Hola mis príncipes, ¿cómo están? Vamos con un nuevo informe del tiempo. Darinka, a la serena el tiempo estará con escasa nubosidad variando nublado. La mínima será de 13 y la máxima de 16 grados. De Valparaíso a Concepción estará nublado y chubascos. La mínima será de 9 y la máxima de 15 grados. Como reina de corazones ando en búsqueda de mi rey. ¿Quieres ser tú? Escríbeme a mi Twitter y veamos si puedes ser el elegido. De Temuco, a Punta Arenas estará nublado y con precipitaciones. La mínima será de 9 y la máxima de 12 grados. La región metropolitana estará nublado. La mínima será de 7 y la máxima de 20 grados. El santoral para hoy es Celso. Un gran beso para todos ellos. Atención, la UEF para mañana estará en 24.059 pesos. Muy buenas noches mis príncipes y que descansen. La región de la Ciudad 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 de la Ciud Gracias.